Lo que está claro es lo que ha dicho el director administrativo de la Procuraduría en la gestión de Jan Alain, Jonathan Inver Rodríguez. Él se echó la culpa de todos los delitos que se le imputan, él se desempeñaba como director administrativo, agregó en esas declaraciones del día de ayer que actuó siempre por instrucciones de Jan Alain para cometer todos esos hechos ilícitos y formar el entramado que los investigadores del Ministerio Público han plasmado en ese expediente medusa. Y no solo de Jan Alain, sino del otro, del que está totalmente... Ese sí es dichoso, Rafael Canosaco. Ese sí es dichoso, porque ese y Jan Alain parece que todas las bellaquerías las hacían juntos. Pero como él es un delator premiado, pues este individuo está totalmente... Ya hay más de 20 imputados que se han declarado culpables. Totalmente inmunizados. ¿Qué hacemos? Canosaco. Hay más de 20 que se han declarado culpables. Que se han declarado, sí, 22 ya. Escuchemos a Jonathan Inver. Cualquier decisión que estos tomaban con respecto a construcciones, me pedían que se la externara a los contratistas. De la misma forma, ellos me instruían juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos, para luego entregárselos tantos en sus oficinas o casas, mientras que otros se lo entregaban directamente a ellos. Contundente. Sí, contundente. El Ministerio Público ahora tiene que demostrar con pruebas que lo que Jonathan dice, ¿verdad? Sí, porque él lo escribió y lo estaba leyendo ahí. O sea, parece que para que no lo traicionara la memoria, esperemos que lo que estaba escrito ahí era precisamente lo que ocurrió. Y lo digo así porque uno como que se imaginaba que iba a dar una declaración. Sí, mire, ciertamente es verdad, fue así, nosotros lo hicimos tal o cual cosa. Pero él se aseguró de escribirlo. Quizás se pone nervioso, hay gente que se vuelve un etcétera cuando tienen que hablar en público. Puede ser, sí. A menos que lo hayan ayudado también a escribir. Pero también pudo ser una estrategia de su defensa para que no fuera a cometer hierro. Que luego lo incriminara más. Bueno. Eso puede ser también. La tiene fea Jean Alain, señores. La tiene bien fea para la foto. Porque te voy a decir una cosa. Esta declaración que él hace, luego él va a tener que ser sometido posiblemente a responder preguntas y respuestas de los abogados de Jean Alain. Porque él va a tener que ir a testificar ya en el juicio directo contra Jean Alain. Porque usted dijo tal fecha al señor que ahí va a tener que someterse a responder preguntas y ahí tendrá que tratar de no contradecirse. Así es. Miren, felicitar a Luis Manuel Calderas que es el rey del chat en el día de hoy. El rey del despertador por dos horas. Bueno, ya nos restan una hora veinte minutos de programa. Usted es el rey. Gracias por ser el primero en comentar, en conectarse en el canal de YouTube del despertador. Su corona de oro, también su jazmón de oro y su camión de bendiciones. Gracias.